¡Ja, ja, ja! Es hora de despertar la pasión. Esa que da vida a tu corazón. Ilusiona tu alma con melodías. Escucha tu fuego interior. Escucha tu alma con melodías. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la que yo llamo de verdad de verdad y descubrí que solo existen pasos profetas y decidí que debías salir a buscar esa verdad que te hace tiempo era como de verdad y ya me está en libertad en todas esas maternidades en todas esas maternidades y ya me está en libertad ni conmigo sin mal y conmigo que está en mar con la muerte de mi estar y ya me está en libertad y son gran y sin morir y ya me está en libertad y ya me está en libertad y ya me está en libertad ¡Gracias por ver! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Sig antan las palabras! ¡Gracias con la mirada! ¡Que sea que voy a tener! ¡Gracias! Y a veces hay tibia, es tu boca, mirada, si te puedo ver, si me gustan. Y a veces hay tibia, es tu boca, mirada, si te puedo ver, si me gustan. Y a veces hay tibia, es tu boca, mirada, si te puedo ver, si me gustan. Y a veces hay tibia, es tu boca, mirada, si te puedo ver, si me gustan. Y a veces hay tibia, es tu boca, mirada, si me gustan. Y a veces hay tibia, es tu boca, mirada, si me gustan. Y a veces hay tibia, es tu boca, mirada, si me gustan. Y a veces hay tibia, es tu boca, mirada, si me gustan. Y a veces hay tibia, es tu boca, mirada, si te puedo ver, si me gustan. ¡Gracias! 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 ¡Último término! ¡Vamos! ¡Último término! 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 Muchísimas gracias a todos por ser parte Esta noche tan linda ¡Un placer estar acá de cualquiera! Así nos acompaño cantando con las palmas En punto de vista de la paz también Cantando La escucha por la gente de mí Puedo morir de aquí La ahorita del WCF Puedo morir de aquí Para poder se caer Puedo morir de aquí Mi vida será respiración Puedo morir de aquí ¡Vamos! ¡Someta de WCF! ¡Voy a morir de aquí! ¡Vamos! ¡Someta de WCF! ¡Voy a morir de aquí! Mi vida será respiración ¡Voy a morir de aquí! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.